En las manos del Maestro La familia es un don preciado. Sin dudar fue el sueño de Dios para que disfrutáramos a plenitud del regalo de su creación. Es por esta razón que el enemigo siempre ha minado este preciado diseño y ha buscado a toda costa destruir el propósito de su existencia. La familia en sí misma es una de las más gloriosas manifestaciones de Dios en la tierra y nuestro adversario, el diablo, trabaja a tiempo extra para sembrar discordia y exterminar su reflejo en esta tierra. Jesús habló en Mateo usando la siguiente comparación. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. ¿Cuán importante, queridos amigos, nos resulta identificar los cimientos sobre los cuales estamos edificando nuestra casa? Muchas veces gastamos tiempo y energía batallando contra el enemigo equivocado. Quizá nuestras motivaciones son nobles y llevamos dentro la buena intención de solucionar las cosas, planteando argumentos que según nuestra idea darán solución a todo. Por esto, quiero hoy recordarte que frente a la crisis que pueda hoy estar atravesando tu familia, es necesario que entiendas que tu lucha no es contra sangre y carne. La carta a los Efesios lo menciona así. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Nuestro adversario siempre encontrará la manera de infiltrarse con el fin de cumplir su gran objetivo. Robar, matar y destruir. Su actuar no es nuevo. Lo vemos con claridad en toda la historia de la humanidad. ¿Recuerda la primera familia? Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel. Un día, Caín invitó a su hermano al campo. Caín golpeó a su hermano y lo mató. Y en primera de Juan 3.12, menciona la raíz de este acto tan funesto, diciendo, Porque era del maligno. Podemos observar este mismo patrón con Judas cuando traicionó a Jesús. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y sembró en él la idea de traicionar a su maestro. Cuando entiendes que tu batalla no es contra ese integrante de tu familia, ya sea papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, Abres los ojos a esa esperanza que habías perdido. Porque ahora has reconocido a ese enemigo que debe ser derrotado. Y entiendes que cuando peleas a tu manera, el único que ha ganado terreno es aquel que viene a matar, robar y destruir. Esta verdad también te permitirá ver a los tuyos con ojos de amor y misericordia, sabiendo que ellos necesitan ser liberados en pensamientos y actitudes de maldad que generan discordias y división en el hogar. Y así tendrás motivos para en oración y con las armas correctas, batallar por ellos y por tu hogar. Es momento de que sueltes y entregues tus armas de batalla ineficaces con las que sueles pelear. Que reconozcas delante de Dios que sólo no has podido. Hoy Dios te invita a descansar en él, a soltar tu autosuficiencia y a verlo obrando. Hoy tu Dios victorioso en batalla te hace la misma invitación que dio al rey Josafat cuando le habló diciendo, no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos e inmediatamente Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Y así Dios le dio la victoria frente a ese ejército que para ellos era numeroso. Rinde hoy tus armas humanas y mientras miras con la perspectiva de victoria toma las armas de la oración, la intercesión y la alabanza y verás al enemigo huir de tu casa y de tu familia. Pelea con las armas del cielo porque Dios prometió victoria en tu casa y en los tuyos. Cualquiera que sea tu crisis en casa es la oportunidad perfecta de guiar a tu familia al lugar correcto. La única roca inamovible y en donde no puede ser derribada ni destruida. Escucha hoy la voz de Dios. Tú hoy que escuchas este mensaje eres llamado a ser luz en tu casa y portador de esta verdad que trae libertad. Acepta el trato que Dios te ofrece hoy. Entrégale a Él a través de esta oración tus cargas y deja hoy que el único capaz de hacer todo nuevo reconstruya tu hogar. Porque hoy más que nunca has comprendido que si Dios no construye la casa de nada sirve que se fuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Señor mi Dios hoy decido acercarme a ti escuchar tu voz y obedecerla. Reconozco la necesidad tan grande que yo y mi casa tenemos de ti. Hoy vengo delante de ti y a favor de ellos rogándote por perdón y misericordia porque al habernos alejado de ti queriendo hacer las cosas a nuestra manera solo le dimos espacio al enemigo y la oportunidad de traer división. Pero hoy a causa de esta crisis que sacude mi vida y la de mi familia he podido reaccionar y darme cuenta de que mi autosuficiencia fue mi peor decisión. Te entrego mis armas y tomo las tuyas que son poderosas para derribar fortalezas. Te entrego Señor mis métodos y estrategias. Te entrego mis ganas de tener todo bajo control. Te entrego todo argumento que me dice que ya todo está acabado y que no había solución. Entrego mi desánimo mis angustias y mis preocupaciones. Señor Tú que creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen toma hoy Señor el control de mi más grande campo de batalla. Te entrego mis pensamientos de derrota e imaginaciones de venganza hacia los míos. Te entrego mis suposiciones y con total convicción llevo todo pensamiento del maligno y actitud errada cautivo a la obediencia de Cristo. Declaro que Tú renuevas mis pensamientos. Enséñame Dios mío a pensar cómo vivir para que mi mente se llene de sabiduría. Hoy guardo mis pensamientos en Ti fuente de vida. Hoy me protejo y protejo a mi familia con Tu armadura completa. Y así aunque vivamos días malos declaro que resistiremos los ataques del enemigo y nos mantendremos firmes y unidos hasta el fin. Te pido perdón si en ocasiones me he permitido que en mi enojo y frustración salgan de mi boca palabras necias y vacías que han activado ciclos improductivos y han atado con mentiras a mis familiares y personas cercanas. Si he guardado en mi corazón la ira el enojo y hasta resentimiento si he actuado en venganza o me he sentado en la silla del juez injusto si he abierto a la puerta a la crítica al chisme o a la calumnia y si siendo portador de Tu luz la he decidido poner debajo del cajón por miedo a ser juzgado por ellos. Hoy decido construir mi casa sobre la roca que es Tu Hijo Jesucristo. Hoy decido cimentar mi vida y la de mi familia sobre Tus verdades y Tu Espíritu Santo que trae libertad. Hoy declaro que mi casa está llena de Tu presencia y donde está Tu Espíritu Señor hay libertad. Hoy declaro libertad sobre mi hogar sobre mis hijos sobre mi esposa mi esposo sobre mis padres y declaro que así como he creído en Ti viene la salvación a mi hogar. Hoy declaro que mi casa te sirve que mi casa es un lugar de descanso y de paz. Hoy declaro paz en la mente y el corazón de los míos. Inúndalos Señor de pensamientos de bien para que ellos conozcan y comprueben Tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestra familia y creyendo en Ti oro también por aquellos de mi casa que no te conocen para que Tú traigas Tu luz a sus vidas. Hoy reconozco que tienes un plan para mi familia y aún en tiempos de crisis Tus promesas permanecen. Por eso estoy confiado y tranquilo en Ti porque la marea y la tormenta no destruirá mi casa. Veré Tu gloria en mi familia y los días postreros serán aún mejor que los primeros porque Tu obra es permanente y de algo estoy seguro y es que la buena obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás en el día de Tu regreso. Me mantengo firme a la esperanza y vivo confiado porque fiel eres Tú quien me hizo la promesa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.